Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto que están conectaditos con nosotros. Mi nombre es Ilene Enríquez y en este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con la salmista Priscila de Serrano. Yo estoy escondido bajo tu abrigo, bajo la sombra de tus alas. Estoy escondido en tu presencia, en la profundidad de tu morada. Es parte de la letra de su nuevo sencillo Escondido en su Presencia, que fue compuesto por nuestra invitada especial y producido por Juan Pablo Villota en Arbol Records Studios. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Priscila. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy feliz de tenerte en el programa hoy día. Muchas gracias por invitarme. Yo también estoy súper contenta de poder compartir con ustedes este tiempo. Un tema hermoso del cual vamos a disfrutar muchísimo durante esta entrevista. Pero antes, es primera vez que vienes al programa. Así que siempre nos gusta introducirnos a la audiencia. Háblanos un poquito de ti y también cómo fueron tus comienzos en la música cristocéntrica. Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Entonces mis papis me inculcaron en el amor al Señor y también el amor a la música. Porque mi papá canta, tocaba la guitarra, le gustaba y era una adoradora. Es una adoradora hasta el día de hoy. Así es que esa fue mi introducción a la música. Esa fue mi introducción también a los caminos del Señor desde pequeña. Y bueno, creo que eso me inspiró muchísimo. También en los tiempos después, cuando ya comencé a cantar, siempre tuve alguien que estaba ahí ayudándome, apoyándome, que era mi papá. Qué lindo. Y además, una trayectoria hermosa que nos da hincapié para poder seguir adelante con los planes del Señor para tu vida en este caso. Ahora, cuéntanos el proceso de la música. ¿Cómo fuiste escalando ahora a tener producción musical? Bueno, eso es un proceso un poco largo de fe. A veces uno se desanima porque uno no ve las cosas que quisiera ver, pero ha sido un proceso desde pequeñita, ¿no? Que comencé a cantar en la alabanza y la adoración también. Muchas veces hubieron momentos en mi vida que yo tuve que tomar determinaciones porque comienzan las invitaciones a los cumpleaños, a que cante aquí, a que cante allá. Y ahí fue, creo que, momentos determinantes cuando yo tuve que tomar decisiones. Y una decisión que realmente cambió el futuro. Mi futuro fue el consagrarme al Señor y consagrar mi talento para Él. Desde que tenía 15 años yo hice un pacto con Dios y le entregué ese talento para servirle a Él. Y lo he cumplido. Gracias a Dios, Él me ha ayudado. Y bueno, después del llamado que Dios me hizo al ministerio, comenzamos con mi esposo a servir como pastores de jóvenes. Y después nosotros ya pudimos levantar un ministerio para las familias y estamos trabajando en eso también. Y en cuanto a la música, sí ha sido un proceso, especialmente en la producción de las canciones. Porque primero está el desafío de, bueno, Señor, ¿cómo quieres que hagamos esto? ¿Qué sonido quiero presentar en esta canción? Y ha sido todo un desafío. Y también la parte financiera, porque es costoso producir música. Entonces eso es un desafío fuerte para nosotros, porque no solamente es la parte de la producción musical, también es los músicos, las personas, los coros. O sea, todo tiene un valor, ¿no? La ilustración de la portada de los discos. Entonces todo eso es un desafío de fe, de poder irle creyendo al Señor. Y Dios va abriendo puertas, el Señor va haciendo cosas que a veces nosotros ni pensamos. Pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, Él nos respalda. A veces nos deja que nosotros ahí veamos cómo reaccionamos, a ver si le vamos a creer, para que nosotros caminemos nuestro camino. Pero también Él siempre nos da una impulsada, digo yo, nos ayuda en el momento en que necesitamos. Priscila, me encanta que hayas compartido un poquito de la historia, porque dirigiéndome a la audiencia, nada de las cosas que el Señor nos propone son fáciles. Hay que tomar definitivamente, decisiones, estar confiado, confiada de que el Señor te ha llamado para poder llevar el evangelio. En este caso, una forma muy linda de poder cantar, ministrar, pero no es todo lo que uno ve en las luces, en los momentos que estamos en los escenarios, en las iglesias, los púlpitos. Hay un proceso del cual todos pasamos y yo me imagino que ha habido momentos donde tú has dicho, Dios mío, podré seguir adelante con esta responsabilidad. Cuéntame algunos de los testimonios para edificar a toda la audiencia que nos escucha y nos ve, para que ellos puedan seguir adelante, que sí se puede, pero qué lindo poder contar algo que ya sucedió y que hemos tenido la victoria. Sí, bueno, bueno, testimonios tengo muchísimos, pero como pastora, sí ha habido dos momentos, creo, bien importantes en mi vida que yo sí me he cuestionado. ¿Será que estoy llamada para esto? ¿Será que quieres que siga adelante con esto? Porque hay momentos que son muy duros para un pastor, especialmente cuando uno entrega su corazón, se da por la gente y uno no recibe lo que espera, ¿no? Entonces uno se desanima, nosotros nos desanimamos a veces, lloramos. Y yo me acuerdo que en un momento así tan, que yo estaba desanimada, había dado tanto por personas, ¿no? Y no, y se habían ido, o sea, no estaban con el Señor, cosas así. Entonces yo estaba súper triste. Y yo recuerdo que ese día yo decidí alabar al Señor. Fui a un repaso y comenzamos a alabarle al Señor. Comenzamos a entregarle. Yo me acuerdo que mientras repasábamos, yo comencé a entregar mi corazón y lloraba. Y ahí Dios me dio una canción, me dio una promesa y me dio una canción. Y esa canción está en Isaías 54, que dice, ensancha el sitio de tu tienda, te extenderás a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia heredará naciones, no temas, regocíjate, dice esa canción. Entonces Dios me ha ministrado mucho y ahí yo, yo pude sentir de parte de Dios que yo debo seguir adelante, que Él está conmigo, que es más, Él me está mirando. Y ahí el Señor me habló y me dijo, la recompensa te la voy a dar yo. No esperes nada de las personas. Tienes que esperar de mí porque tú trabajas para mí y la recompensa te la voy a dar yo. Eso me ayudó muchísimo a poner mis ojos en Él, a saber quién fue el que me llamó, quién es el que me va a recompensar y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Guau, me encanta porque qué importante nosotros visualizar que el Señor está en medio nuestro, está en nuestro interno ser que nos da la fuerza, la fortaleza, pero también está en medio nuestro como sentir sus abrazos, ese confort que muchas veces necesitamos por la circunstancia que nos rodea. Y estos tiempos son tiempos aún más difíciles. Yo no recuerdo otros tiempos muy parecidos a estos, no sé, ¿qué piensas, Priscila, sobre eso? No, sí, claro que sí. Estamos cada vez, la oscuridad va a ser más fuerte, nos dice la palabra, cada vez más. Pero tenemos la promesa que sobre nosotros será vista su gloria. Entonces, vivimos cosas más fuertes, más duras, situaciones como las que acabamos de vivir hace muy poco tiempo que realmente fueron un desafío para nuestra fe. Y yo creo que ahí se probó de que estábamos hechos, ¿no? Solamente bla, 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 lo que decíamos o en realidad estaba en nuestro corazón. Y es triste ver que mucha gente botó la toalla en el camino. Pero, bueno, nosotros seguimos orando por las personas que tal vez se fueron al mundo, que negaron su fe, que se desanimaron. Seguimos orando y creyendo al Señor que regresen a su casa también, a los brazos de papá, porque es el único camino que tenemos. Guau, maravilloso. Un mensaje de verdad que tiene un peso de gloria. Y si nosotros nos podemos acoplar a las cosas que Dios nos dice en la palabra, va a ser más fácil el camino y no hacerlo más difícil. Muchas veces nosotros mismos hacemos las cosas aún más difíciles o nos desafiamos demasiado en el entorno de la situación. Tenemos que confiar en Dios de que nos va a sacar adelante y de que las cosas se van a hacer de acuerdo a la voluntad de Él, no nuestra. Una de las situaciones que pasó fue un ataque de temor, fue un ataque de miedo que la gente tuvo y realmente fue un ataque, yo creo, un ataque fuerte de temor al futuro, a lo que iba a pasar, de este temor a morir. Y yo creo que es importantísimo lo que tú dices, esos momentos, nosotros debemos recordar lo que la palabra nos enseña y lo que la palabra nos dice, ¿no? Yo, ¿qué voy a hacer en ese momento? Como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová que hizo los cielos y la tierra y por eso no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. La palabra está llena, llena, llena de promesas, por eso esta canción escondida en su presencia habla muchas veces y tú la escuchas, dice, yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré. Esta canción está basada en Isaías 54 que dice, estarás lejos de opresión porque no temerás y del temor porque no se acercará a ti. Y dice más adelante, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces yo quiero, realmente esta canción es una canción que lleva ese mensaje de paz, de fe, de saber que estamos en ese refugio secreto, como dice también Salmos 27, que él nos va a esconder en lo profundo de su presencia, de su tabernáculo, dice la palabra. Entonces yo creo que es un tiempo que nosotros debemos fortalecer nuestra fe en el Señor, nuestra fe en su palabra y creer lo que está escrito ahí y tener paz, recibir paz y recibir gozo de saber que él está con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me encanta. Porque tener la palabra adentro, de pensar en la palabra, wow, es un alivio, es un bálsamo fresco que viene a nuestro pensar, a nuestra actitud y también estar en el gozo del Señor es importantísimo. Eso previene de que lo negativo o de la oposición que pueda surgir se quede afuera. No penetre, no entre para darle lugar ni prestarle atención. Me encanta el tema, es hermosísimo y hay que estar, como tú dices, en el mensaje, de este precioso mensaje en música, escondido en su presencia para que el enemigo no nos pueda ver porque estamos escondiditos. Así es. Bajo el abrigo del Dios omnipotente. Imagínense en lo que es eso. Estamos bajo el abrigo de nuestro papá. Él es nuestro padre, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él está atento porque a veces decimos, ¿será que Dios me escucha? Y la palabra dice, ahí está la promesa de la palabra. Dice que él está atento a nuestras oraciones. Sus oídos están, dice sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Así es que el Señor nos está escuchando y nos protege. Estamos bajo un pacto poderoso que es el pacto de la sangre de Jesús. Debemos recordar eso, sin importar lo que suceda el día de mañana. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero lo que sí sabemos es quién cuida de nosotros y bajo qué sombra estamos. Amén. Guau, maravillosa. Esta mañana, Priscila, me desperté y lo primero que yo anhelaba era orar, era hablarle a Dios. Y lo primero que hice cuando salí de la cama es me tiré y dije, Señor, este es el lugar más alto en mis rodillas. Es algo que de verdad se cambia todo las perspectivas del momento y el día toma el giro que tiene que girar. Pero sabemos que estamos escondidos en su presencia en todo tiempo. Así es. Es una bendición saber que no estamos solos. Y la palabra es clara, ¿no? Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Él es el que cuida de nosotros. Es un padre bueno. Es un padre amoroso. Es un padre generoso. Es un padre también que es celoso con sus hijos, ¿sí? Pero está cuidándonos. Y el momento que vienen las situaciones, las adversidades, las situaciones duras, problemas con la familia, lo que sea, uno se puede esconder ahí, aquietar su alma y decir, Señor, como dice tu palabra, yo no voy a estar afanado por nada. Te entrego todo lo que yo soy. Te entrego todo lo que tengo, Señor. Aún esta situación, mis hijos, mi esposo, las finanzas, Señor, yo te la entrego a ti. Me escondo este día en tu presencia. Porque yo sé que si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Eso es esconderse en la presencia de Dios, ¿no? Dependo de ti, Señor. Estoy en paz aquí. Yo sé que tú estás conmigo. En los momentos felices, en los momentos tristes, tú estás y tu presencia va conmigo donde quiera que yo voy. Y si ustedes ven el video, el video nuevo, precisamente fue hecho así. Quería proyectar esa imagen de que estamos en la presencia de Dios. ¡Guau! Maravilloso. Me imagino también que Dios nos ayuda, Priscila, a tener un balance pastora, salmista, madre, esposa, la familia, global. Háblanos un poquito de tu diario. Bueno, sí, es bastante desafío. A veces es bastante trabajo. Pero Dios nos ha ayudado. Yo creo que si uno pone prioridades, uno tiene claras las prioridades en su vida, uno puede fluir con esas prioridades y decidir por esas prioridades. Yo creo que obviamente la prioridad número uno es mi relación con Dios. Y en segundo lugar, yo tengo prioridad mi familia. Eso es claro para mí, para mi esposo, como pastores, ministros. Yo creo que si nuestra familia, o sea, primero nuestro matrimonio y después nuestros hijos están bien, todo lo demás va a estar bien. Y mi relación con Dios está bien. Y mi familia está bien, todo lo demás va a estar bien. Yo no creo que uno como ministro debe descuidar su familia. Yo creo que uno primero debe tener prioridades. Y Dios ama a la familia. Es una institución creada por Dios y uno debe cuidar su familia. Entonces, eso para nosotros es una prioridad. Y obviamente también la iglesia, servirle al Señor es una prioridad. Entonces, nosotros tenemos las prioridades bien claras, ¿no? Y también trabajar, producir, porque en mi caso yo soy emprendedora. También hago trabajos, hago otras cosas. Estoy produciendo cosas. Por ejemplo, ahorita tenemos una marca de accesorios. Entonces, estamos siempre haciendo muchas cosas. Yo soy multifacética. Te encuentras en un lugar muy favorable, de mucha bendición. Tuviste recientemente el lanzamiento de ese bello, hermoso video. Y también musicalmente, ¿cómo te ves en los próximos meses? Bueno, yo la verdad estoy en las manos del Señor. Porque yo tengo también que a veces como coordino las actividades también como pastora, como ministro. También a veces viajo para llevar la palabra y también para adorar. O sea, yo coordino todo eso, los uno muchas veces. Entonces, esa es la una parte. Ahora, la parte musical, ahorita nosotros tenemos otro desafío más. Porque ya tenemos esta producción que ya se lanzó, que se está promocionando. Y ahora viene una segunda. Un segundo singlet que viene una canción de alabanza y adoración. Alabanza, solo alabanza, ¿no? O sea, un mil y todo. Y es bien bonita. Entonces, ya ese es un desafío para mí ahora, para hacer esta canción y poderla promocionar y sacar completa con su video. También es un desafío, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, como Dios me ha llevado, es día a día. Paso a paso. Porque si yo, yo sé que yo tengo proyecciones y sueños, pero yo prefiero caminar día a día con el Señor. Hay ocasiones en las que Dios nos habla de una manera general a visión, pero otras veces nos dice, hijo, camina paso a paso. Y yo estoy en la música, realmente estoy con ese paso a paso. Ajá. Wow, hermoso. Cuando estás en medio de la administración, ¿qué experiencias te han ocurrido de las cuales han marcado esos momentos? ¿Nos puedes compartir? Bueno, tengo tantas experiencias hermosas en la presencia de Dios, de quebranto, de sentir su presencia de manera personal mía. O sea, son los momentos que más atesoro en mi corazón, cuando puedo sentir la presencia de Dios tan cerca. Que Él me habla, me afirma, muchas veces yo me he sentido, porque todos pasamos nuestros momentos. Yo me he sentido como tal vez en identidad atacada por el enemigo. Y Dios me afirma, me ha hablado muchas cosas que me han cambiado de perspectiva completamente en mi manera personal. He recibido sanidad en la presencia de Dios, he recibido sanidad con mi hija también. O sea, hemos recibido tantos testimonios de manera personal. Ahora, de manera general, ha sido una bendición, porque cuando, en donde hay alabanza, donde hay adoración genuina, la presencia de Dios se manifiesta. Mucha gente ha recibido sanidad de su cuerpo, tumores que han desaparecido, gente que ha venido con una opresión que le dolía la cabeza horrible, cuando viene a la presencia de Dios de repente es libre. Entonces hay tantos testimonios, y yo creo que los que más me tocan son los de los niños. El ver un niño tocado por la presencia de Dios es algo que a mí me llena mi corazón. Porque los niños son genuinos, ellos no van a falsificar nada. Ellos te van a decir, no siento nada, o te van a decir, yo sentí a Jesús. Y esos testimonios a mí sí me impactan, porque vienen de un corazón genuino, ingenuo. Y ellos van a decir siempre la verdad. Priscila, vamos a invitar a todos a que entren en esa presencia del Señor tan hermosa. Es un tiempo dulce, se siente dulzura, el amor de Dios a través de este tema maravilloso, escondido en su presencia. Así que los invitamos a todos a que escuchen este tema, a que puedan entrar en la presencia del Señor durante la administración de este hermoso tema que nos lleva a ese lugar supremo. Priscila, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que le contaras a todos cuáles de las redes sociales has escogido para compartir tu música para que ellos puedan accesarla. Claro que sí. Bueno, ustedes pueden encontrarme a través de Facebook e Instagram como Priscila de Serrano. En YouTube, en el canal de YouTube también está como Priscila de Serrano y ahí pueden escuchar la música, le ponen escondido en su presencia y pueden ver todo eso. También estamos en todas las plataformas digitales. Pueden encontrar la música en Spotify, en Apple, iTunes, en todo lado pueden escuchar la música. La música, estamos en todas las plataformas digitales. Gracias Priscila por este hermoso tiempo. Gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Para más de esta hermosa salmista pueden visitar nuestro sitio web en www.obmradio.com y no dejen de accesar las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hay mucho, mucho más de nuestra programación para todos ustedes y en especial de nuestra hermosa invitada Priscila de Serrano. Gracias a la bella audiencia de Toulouse Radio. Eternamente agradecidos con todos ustedes porque transmiten este programa. Espero les sea de mucha edificación. Muchísimas gracias. Estamos sumamente, eternamente agradecidos con Dios y con todos ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos en Compartiendo la Visión. Bye, bye. Este fue tu programa. Compartiendo la Visión. Bajo la conducción de Ylen Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la Visión.